Al señor Intendente Municipal de Salto, don Ricardo Alessandro. Los vecinos aquí firmantes, frente a la problemática de las inundaciones, exigimos creación, primero, la creación de Junta Municipal de Defensa Civil según ley provincial número 11.001 y su modificatoria número 7738 barra 73, de cumplimiento inmediato y aprobada por ordenanza municipal del HCD. Del Consejo Deliberante. Esto ya estaba y en la gestión nueva, según lo que me dijeron, se desarmó la Junta Municipal de Defensa Civil. El segundo punto es la creación inmediata de la Dirección de Gestión de Riesgos y Defensa Civil Municipal. Según lo fija la ley provincial, es la misma ley. Hay una ley para que nosotros tengamos esto creado, que esto nos serviría para detectar, para alertas tempranas, para la atención de los... Es para situaciones de emergencia extrema, que por lo que vemos, nos va a volver a pasar. Y si no nos pasa esto, capaz que se prende fuego algo. Así que, ojalá que no, pero bueno. Se tramite ante quien corresponda la colocación de sensores remotos en la salida de los afluentes del río Salto. Lo que facilitaría la comprensión del movimiento del agua y beneficiaría también la alerta temprana. Que es lo que yo les mostraba del mapita. Según entiendo, hay un sensor en roja que hasta el 19 de diciembre no funcionaba y otro en pergamino. Faltarían los afluentes estos, el que viene de General Arenales, el de Col... Bueno, ellos sabrán cuáles faltan. Falta. Porque si llueve, por ejemplo, entre rojas y salto acá, en esta zona, no tienen cómo comprobarlo porque el sensor está en rojo. La limpieza de los bajos puentes y lugares donde se encuentran ramas, basura, etc. Acá los vecinos me decían que hay que revisar la altura de la estancia San Martín. El control... Punto 7. El control estricto de los canales y compuertas clandestinos que pudieran desembocar en nuestro río. Exigiendo a la provincia el cierre inmediato de los mismos y las acciones legales correspondientes ante los propietarios de los campos donde se realizaron. Lo que a mí me decían en la municipalidad es que los canales se denuncian, pero hay como un tiempo entre que se denuncian y se tapan. Entonces ese tiempo para nosotros es muy valioso, porque si hay un canal gigantesco nos trae problemas. Que el Honorable Consejo Deliberante dicte una ordenanza que prohíba la construcción en la costa o nuevos asentamientos haciendo respetar el camino de Sirga, protegiendo a los posibles futuros moradores del riesgo de inundaciones y para evitar seguir modificando la costa, lo que perjudica sobremanera a los que ya estamos radicados en ella. Esto me lo explicaron así. Si nosotros ampliamos el puente de la Ruta 32, pero vamos poniendo casitas, aunque sea con pilotes, como las del Tigre, esas casitas detienen el agua. Entonces es lo mismo, rompemos el puente pero ponemos casas. Esto creo que va a ser lo más controvertido y me parece que podría ser lo más problemático. Pero es así, desde que se hizo el Procrear, el agua que iba al Procrear la tenemos nosotras dentro de la casa. 9. Tramitar con urgencia ante la provincia los medios para realizar las obras de infraestructura que mitiguen los efectos de la creciente del río, como por ejemplo la ampliación del puente de la Ruta 32. El punto 10. Exigir al Gobierno Provincial los estudios y análisis de las inundaciones del 2015 y 2016 y su causa, para tomar las acciones necesarias de obras de infraestructura para mitigar el desborde de nuestro río y que formen parte del Plan Hidráulico Provincial para la Cuenca del Río Arrecifes. Bueno, y el punto 11 es el que les decía, les estaba comentando antes de empezar a leer, que es la creación de una comisión integrada por los vecinos, el municipio y la autoridad de Cuenca para el seguimiento de todos los puntos anteriores exigidos por los abajo firmados.